¿No? ¿Vocá yo? ¿Se? ¿Cúndale el cao? ¿Cártel a la... ¿Vocá de la naca? ¿Y aún? ¿Vocá de la naca? ¿Can uca re? ¿Cuán gálly? ¿Cuán gáll sin cara? ¿śCuándome que se refeje a la naca? ¿iroigno su madre? ¿uedo llegar el cao y la naca? ¿Som 소mos? ¿Cuándome que trae? Secao, ok. Naga yo, secao, ok. Naga, secao, ok. Que acabo cao. Secao, secao. Naga yo, naga yo, naga yo, naga yo, naga yo, adiós. Y no, 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 no. No, 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 no. Game. Okay. 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 ¡Gracias por ver el video!